Amigos de Café Online, a continuación escucharán palabras de Marcos Marín, presidente de la Fundación Conciencia Ecosocial, en el marco del Día Mundial del Reciclaje, hoy 17 de mayo del año 2023. Bueno, hoy 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje, una jornada que le da la oportunidad a los seres humanos de todo el mundo a hacerse cargo de su residuo y contribuir a la reutilización de los desechos inorgánicos. El reciclaje debería ser un proceso habitual, algo ya incorporado a nuestra vida. Reciclar es un modo de no romper un ciclo para que pueda continuar su cadena natural y de contribuir con el medio ambiente. Lamentablemente, lamentablemente, en todos los países del mundo, falta mucho trecho aún por recorrer, hasta que los seres humanos tomemos plena conciencia de que no debemos interrumpir ni quebrar los ciclos naturales, elementalmente, para que todos los seres vivos puedan llevar una vida más saludable en el planeta. Y desde la Fundación Conciencia Ecosocial, te recordamos que sembrando conciencia, sembramos futuro. Marco Marín. Para Café Online, Vladimir David.